SEMBER LA LOGIA CORPUS LA LOGIA CORPUS LA LOGIA Vamos con el segundo comediante esta noche, damas y caballeros, y ¡ay Dios mío! Fuerte el aplauso para el señor Cristian Carvajal Duro CORPUS LA LOGIA CORPUS LA LOGIA CORPUS LA LOGIA ¿Qué? ¿Tengo algo raro? ¿Tengo mi cosa en la cara o qué? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Yo no estoy tan bien, la verdad. Estoy algo triste. Porque cuando venía hacia acá, había un niño de unos 8 o 9 años recogiendo basura en la calle junto a su papá. Eso me llegó al corazón. O sea, casi lo parté porque... Porque ese niño sí tiene papá y yo no. Además, ¿tiene trabajo? ¿Qué país de mierda es este? Es más, estoy seguro que ese niño sí puede pagar Netflix. Es... Pero es normal, ¿no? El 51% de los niños en Colombia no tuvieron papá, ¿no? Los adultos no tuvieron papá. Es normal. Pero yo crecí en la ironía de llamarme Cristian Camilo Amado Carvajal. O sea, mi apellido paterno es Amado. ¿Y mi papá se abrió? ¿No? Eso no tiene sentido. Pero es normal. ¿Sí? El 51% de los niños no tuvieron papá. Pero el alcohol es legal. ¿Sí? Es divertido, pero pues es... Es perjudicial. Eso lo aprendí de Mejor Amiga porque Mejor Amiga es muy punkera. Tiene el cabello verde. Taches por todos lados. No tiene futuro. No tiene futuro. Pues porque es muy punkera, ¿no? Pero está muy triste porque a su novio le quitó la vida el alcohol. Hizo chamber con la sopa. Pues sí, tóxico. Y se murió, ¿no? Nada más era sopa de colisero quien se tomó esa mierda. Es... Yo por eso prefiero la marihuana. ¿Sí? La marihuana solo me pone a pensar como libremente. ¿Sí? Como, ¿por qué existe Dios? ¿Sí? Si Dios existe, ¿por qué ocurrió lo de las Torres Gemelas? ¿Por qué los falsos positivos? ¿Por qué Pique engañó a Shakira? ¿Por qué Shakira no lo supera? ¿Por qué millonarios no tienen a Libertadores? Ah, ¿no? No, no, no. Bueno, yo igual no soy de millonarios. ¿Por qué existe Dios? Y si Dios existe, ¿por qué me apoyaría a mí? Entre tantas millones de personas, ¿sí? Entre... Personas que están secuestradas. Personas que están en el Amazonas. Fans de Morat. Fans de la liendra. O sea, la gente necesita ayuda. ¿Por qué me apoyaría a mí? ¿Acaso Dios es un sugar daddy? ¿Sí? Yo sé de sugar daddies. Mi exnovia tenía un sugar daddy. Pues cuando ella tenía problemas, pues... Se acercaba a su Dios. Se ponía de rodillas. Ponía sus manitas acá. Y empecé a orarle, gonorrea. A orarle duro. Hasta que le llegaran las bendiciones. Disparadas a la cara, ¿no? Como debe ser. Cuando me paro, siento que doy pena ajena, ¿no? Pero sí, o sea, ¿por qué existe Dios? Aunque igual lo de mi ex. O sea, mi ex también fue muy mal parida. O sea, duramos casi un año. Y entonces ese año me decía que trabajaba en un call center. ¿No? Pero era modelo webcam. Cosa que pues no está mal que sea modelo webcam. Pero ¿por qué las mentiras? Sí, porque el día que me enteré, la vi toda la mañana. Y hasta le mandaba tokens y todo. Porque es que... Sí, yo me doy valor y le mando tokens. Porque le puedo pagar para que haga lo que yo quiera. Por ejemplo... Trapea. Tiende la cama. Dime que me extrañas. ¡Volvamos! Pero no, no lo hacía. Me devolvía los tokens, ¿no? No sé cómo no me di cuenta. O sea, nunca me di cuenta. Decía que trabajaba en un call center. Y la obligaban a hacerse pedicure. Y jamás me... Me di cuenta. Pero le va bien. Ya gana millones semanales. Así que ahora soy modelo webcam. ¿La cajeron? ¿Qué demora? Sí, pero me va mal. Sí, tengo que admitirlo. Me va mal. Ya llevo un mes. Cero tokens. Y me arde el culo. Solo tengo dos fans. Mi mamá y mi hermano. La vida es difícil. Tienen que entender eso. Así que como no tengo nada más que decir. Voy a terminar con un chiste de doctores. Llega un doctor y le dice a su paciente. Le tengo una noticia buena y una mala. La buena es que le va a crecer el pene. La mala es que el tumor es maligno. Muchas gracias. Bueno, les tengo una noticia buena y una mala. La buena es que este maricá ya terminó. Su merced, ¿cuántos años tiene, Cris? 24. 24 años. Ya. ¿Y se quiere dedicar de lleno a la comedia? Sí. ¿Quién no? ¿Seguro? Por supuesto. ¿Y tiene alguna profesión que hace? ¿Ha estudiado alguna mierda que ha hecho con su vida? Además de intentar... Intentar. Ojo. Intentar. No. Aproximarse. No, mentiras. Además de intentar contar chistecitos. ¿Cuál es su profesión? Hacer música rara que nadie escucha. También. Y también hago rock. También hago rock en español. ¿Qué sí se puede escuchar? Uy, conorrea. Yo creo que por donde sea escuchar a este man debe ser feo. ¿Es músico? ¿Qué interpreta usted? Pues la música rara es mezcla experimental, pero la otra es grunge. No solo haces música rara, también haces comedia rara. Marica. Experimenta. No, le pregunté, ¿toca algún instrumento si yo le paso una flauta? No, pero sí. Sí. No, solo quería saber. Gracias, gracias. Esa es la actitud. Que haya chistecitos. Ay, marica. Pero sí, interpreta algún instrumento. No aplauda. ¿Qué le hacemos? Estamos montando, marica. ¿Todo bien? ¿Toca algún instrumento, mi perro? Varios guitarras, sintetizadores, bajo. Varios. Ah, re bien. Es músico bass, pero ¿estudió música o cree que es... ¿sabes? Así como con comedia. Pues mamá dice que tocó feo, pero... ¿Usted por qué toca a su mamá, marita? No se está ayudando, ni mierda. Gracias, gracias, severo. ¿Pero estudió la vuelta o es intuitivo? No, intuitivo. Solo con una guitarra de tres cuerdas ahí aprendí. Pero pues... Sí, con los años. Chimba, 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 por favor. Si puede ahorita denos una canción, la ponemos y todo. Para que escuchemos mera farra y todo. ¿Pero ha grabado? ¿Tiene Spotify algo para que lo sigan? Sí, hágase promo. Yo quiero escuchar. A lo bien a mí, me interesa saber qué clase de música sale de acá, güey. Es una mezcla entre íntim y limán y enanitos verdes y tigresa del oriente, güey. Bueno, o sea, debe ser una vaina rara. ¿Cómo lo encontramos en Spotify o lo que sea? Eh, pues la música rara es mwn.exe. No, con orrea. Si hubiera hecho ese chiste del principio, güey, no. Nada. Vamos a rostizar a Cristian. ¿Quieren roast? Fuerte el aplauso para el siguiente roaster del señor Ibrahim. ¡Salem! Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero mejor que así, güey, puta, güey. Cristian es el yo cono de la comedia. Toca instrumentos y la exnovia es mejor tocándome. El maná de la comedia. El tumor le hizo metástasis en la comedia. Mafalda de Sogamoso. Qué colorrea. Qué piros con Mafalda. La novia se volvió modelo webcam porque tampoco tuvo papá. Es más, es la hermana de Cristian. A usted no solo lo abandonó su papá, también lo abandonó el humor. Qué buena suerte que su papá lo pudo abandonar. A nosotros nos tocó aguantarlo. Los chistes de Cristian son como si una canción de Moraz la cantara a la liendra y la bailara Gina Calderón. Su papá está aquí escuchándolo y reafirma que fue una buena decisión abandonarlo. Su papá es hincha de millonarios, el chiste se cuenta solo. Da más risa el hijo del chivo que Cristian. Da más risa el título de actuación del chivo que Cristian. ¿Quién es Cristian? Es que se apellida Amado porque abandonado estaba muy fijo de puta. El chivo es el papá de Cristian. Es la versión emo de luz clarita. Andrés Caicedo revivió y sigue generando la misma tristeza. Es que dice que no viva a ese hijo de puta. Pues que porque no viva la música. No tiene micos en la cara pero sí cinco vergas en la cola. El papá de Amado se fue a actuar a Perú. Es más malo que el video de la liendra culiando. Checho hijo de puta. Y no escribe en mayúscula ahí hijo de puta. Apareció la hija peruana del chivo. No hable mierda, su mamá es fan de la liendra. Que alguien le pegue en la cara con un nacho li. Le... Oye, pasase ese por favor. Ay, qué rico. Así la quería ver. La rodilla... Mentira, señorita, mentira. Es más, y lo votó otra vez. Y es que parece vendedor de... Ay, perdón, qué pena, Gabriela. Pero yo sí la hice arrodillar re rápido, pero... No como este hijo de puta, güey. Ah, mentira. Eh... Ah, no me acuerdo del chiste. Parece que Mowgli cayó en el bazuco. No, mentira. Parece vendedor de películas en la nacho. Que con el reggae funcionó más esto que todos los chistes de ese huevo. La rompe. Hace música y chistes que nadie quiere escuchar. Tiene cara de humuisca y el pelo de Severus Snape. Hace pósimas con chicha. Que regrese a... Que regrese a Venezuela o las botellas que tienen los ojos. Ese lo escribió él, nadie le dio risa. La vida es difícil, pero ver los temas... Él no es Héctor. Tiene el pelo más bonito que la ex. Si Dios existe, ¿por qué existe Cristian? El mismo chiste. Es el mismo. Si Dios existe, ¿por qué existe Cristian? Otra vez. Es que es muy bueno el chiste. Debería ser Cristian Carvajal. Conocen más a los CNN que al Carvajal en la comedia. Con esos chistes, él es amado, pero por los sordos. Había un niño de ocho años recogiendo basura en la calle. Y nos acercamos y nos dimos cuenta que lo que recogía eran los chistes de Carvajal. Parece un Charles Manson costeño. ¿Ey, tú qué? Uno pone a Cristian Carvajal en Google y dice, ¿qué? Gracias. Marica, lo que sí es el Jeffrey Dahmer de Tunjuelito, güey. O sea, es igualito. Fuerte el aplauso para Cristian Carvajal, damas y caballeros. Siempre, la logia. Corpus, la logia. Artifex, sin duat, espectáculo. Una logia parará, pativideré, mortem. La logia parará, pativideré, mortem. La logia.